Ando borracho ¿Por qué tomé un poquito de vino y me curé? Me retó mi hermana, me retó mi padre, me retaron todos En mi madre, ya no sé qué hacerle con esta prisión Todos y todos me retan, parezco tontón Pero un día de estos, sin el mes puño Agarró mis cosas y me largo a la vida Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo Qué vida más bella Yo soy muy feliz, muy feliz Junto a mi botella Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo Qué vida más bella Yo soy muy feliz Feliz, muy feliz Junto a mi botella Si me tomo un trago, me pongo alineado Vuelvo a pelear Si alguien se llorea Lo paro en la fría Me pone un buscayo y me largo a llorar Hoy tengo la rabia Le saco la maire Lo dejo bien tieso Ya me luzco un paire Me llana la escuca Y me llevan preto Qué lindo, qué lindo, qué lindo Qué vida más bella Yo soy muy feliz Feliz, muy feliz Junto a mi botella Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo Qué vida más bella Yo soy muy feliz Feliz, muy feliz Junto a mi botella Ven Ven, ven, ven Y a mí quién me entiende Y a mí quién me escucha Acá soy mi amigo Yo te he preguntado ¿Por qué tomo yo? ¿Por qué ando curado yo? Porque soy borracho Soy alcoholizado Pero nunca he estado Ni he entrado en mi casa Ni he visto lo lindo Que a mí allá me pasa Yo que siempre llego Así, tranquilito Me espero un cocacho Y después grito Ya vení llegando Tu flojo, molera Calle de hondorrino Te largas y pa' afuera Me da con la tranca Que casi me mata Y después la perla va Y me pide plata Por eso y por otra Cosas que hay guardar Yo me tomo un chave No es por nada más Ay, qué lindo Qué lindo, qué lindo, qué lindo Qué vida más bella Yo soy muy feliz Feliz, muy feliz Con toda mi botella Ay, qué lindo Qué lindo, qué lindo Qué vida más bella Yo soy muy feliz Feliz, muy feliz Con toda mi botella Ay, qué lindo 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 Gracias, muy amable. Les voy a contarles una cuestión también. Me curé por un ratito y yo estaba alto curado también. Chávez me irá a quitar lo tonto también. Le dije, oiga, pero tengo un hermano tan retonto que es también mi hermano. ¿No es mi hermano el nene Cancino que conocen ustedes? Es otro que tengo yo, un hermano que tenga tan retonto, oiga. Ah, fíjense que la otra vez voy a buscar trabajo. Voy a buscar trabajo, ¿ah? Entonces ya el patrón le dijo, ya hombre, tú me vas a cuidar los terneros, le dijo. Y va este tonto y le pregunta, oiga, le dijo el patrón, le dijo, yo no sé qué es lo que un ternero, cuál es el ternero, le dijo. Pero como no hayas a ver el hombre, le dijo. Un ternero se conoce, le pasáis la mano por la guatita, si tiene pelos largos es porque es ternero. ¿Estamos? Bueno, le dijo, tiene pelos largos, es ternero, la mano en la guatita es ternero, tiene pelos largos, es ternero. Al otro día llega este tonto en la mañana y le dice al patrón, oiga, patrón, le dijo, parece que la cocinera es ternero, le dijo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.